Hola amigos, el décimo aniversario de la Federación Nacional de Hip Hop y estamos con un grupo que acaba de actuar en este momento acá de una movida con la gente que está haciendo beatboxing, locking, boxing, breaking esta es toda la movida, tenemos también graffiti estamos con el grupo con ZP que han venido y tienen un mensaje interesante antropológicamente muy confrontacional y estamos con cada uno de sus integrantes que nos van a hablar acerca de sus temas Pasa y respeto gente, nosotros somos ZP somos de acá del barrio, de Pro, Santana, Los Olivos nosotros hacemos música consciente siempre hablando de lo real y lo concreto lo que es, lo que es, lo justo, lo justo Tenemos que hablar lo necesario para que el pueblo despierte tanta basura que existe acá en todo lo que vivimos nosotros nosotros estamos contando con la intención de despertar todas las mentes que existen nosotros somos ZP, Pro, Los Olivos el tercer tema se trata de la indignación, del indigenismo que hay en estas personas la discriminación que se ve a diario yo soy Elvis Quiroz, pertenezco a la hermandad de Tita de Canes con mis hermanitos ZP, soy independiente pero igual formamos parte de esta hermandad que crezca así es amigos, con Dani Quiroz, con Elvin Quiroz, con Elvin Quiroz, con Elvin G Pro escucha ZP, con ustedes